Quisiera morirme Me di una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Solo Sebastián es mi hija Y aquí crucero Y de cantinero tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Regálame un momento solo para hablarte Ya sé no me conoces vine a presentarme Y vi no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ahí me estoy enamorando sin querer queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Oh, 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 oh Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca te juro sin duda estaría mi vida Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me has regalado el privilegio de amarte Y si no llega lo que esperabas No te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Serás del tamaño de tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo quererlo Volverás a vivirlo Dios, di lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas No te limites Por lo que digas Sé lo que quieras Pero sé tú misma Pero sé tú misma Y si no llega lo que esperabas No te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas ¿Cómo te quiero, mi amor? ¿Cómo te quiero, mi amor? Nada un amigo No te invito a vivirlo No te любовes No te amo Mi23 Hasta que se me hizo Mi julio Adelante Nada Muchas, muchas gracias Gracias, gracias por invitarme, güera linda, a esta celebración Y que la fiesta dure por lo menos unos 45 años Más así, que tengamos así chulas y preciosas Divinas, exactas, paz ¡Venga! ¡Avámonos! ¡Échale pues! Te miré llegar Me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te va Te entregué mi amor Me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar Te entregué mi amor Me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque me enunte de llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Llorar, llorar 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 Ávila arquitectura, musculosa por mayor, ojos de carradura, sombrero, tatuaje marinero y un hoyuelo super pícaro. Junto a la bar, la coa, pelo en pecho, frío en shorts, baila seno, ano a San Pedro, me digo tus movimientos, tan obsceno, como un bailaor, papiripa. Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, las becas de la espalda, no te acerques más con calma, que me caigo de la vaca. Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada. Cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada. Duro domador de circo, ay cariño, tómame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada. Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, las becas de la espalda, no te acerques más con calma, que me caigo de la vaca. Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada. Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, las becas de la espalda, no te acerques más con calma, que me caigo de la vaca. Cuéntame, 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 lo que te dé la gana, estoy tan enamorada. Que no me enteró de la vaca, no te acerques más con calma, que me caigo de la vaca. Fue un privilegio tu amor Y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice, para merecérmelo. Hoy al fin, deuda pagada, tu amor ya no es nada, ¿qué le voy a hacer? Sobreviviré, sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Sobreviviré, ya no verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más. Fue un privilegio tu amor, fue como el sueño dorado. Fui muy feliz a tu lado, ¿para qué negártelo? Pero los sueños se espuman, tu amor se hizo espuma, no sufras porque sobreviviré. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o quererte más. Sobreviviré, sobreviviré, sobreviviré. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Sobreviviré, sobreviviré. Sobreviviré, sobreviviré. Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o quererte más. Sobreviviré, claro que sí, aunque repiente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque repiente contigo o sin ti Sobreviviré, claro que sí, aunque repite contigo o sin ti Sobreviviré, claro que sí, aunque repite contigo o sin ti Vete con ella, vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, ya no la olvidas Vete con ella, vida, y que sean muy felices Vete con ella, mi amor Yo lloraré, amarse muy bien Oh, que encontraré, otro querer Por eso hoy, vete de mí Y que seas con ella muy feliz Por eso hoy, vete con ella, vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella, vida, y que sean muy felices Vete con ella, vida, y que sean muy felices Vete con ella, mi amor Yo lloraré, amarse muy bien Oh, que encontraré Oh, que encontraré, otro querer Por eso hoy, vete de mí Y que seas con ella muy feliz Vete con ella, vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella, vida, y que sean muy felices Vete con ella, mi amor 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 Vente, vente con ella, mi amor Muchísimas gracias, gracias, qué cariño más lindo, muchas gracias Y llega el momento en que las mujeres tenemos que decirle al hombre como debe de ser Simplemente, ya, no No pudiste conquistar, por mirarme y nada más, ni tú, ni caso Para ser tu querer, una flor de amanecer, ni tú, ni caso Me habrías hecho bailar, lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, ahora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabras, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro tu base borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, ya no, en serio, no se perdió Como adorno que mirar, y tú, ni caso Hacerme una risa de mar, o una piel que acariciar Y tú, ni caso Nada más, nada que ver, ya no, seguro tu base borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, ya no, en serio, no se perdió Todo se acababa en tu cruz y yo Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no te deseo, entiéndelo Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no te deseo, entiéndelo Muchísimas gracias Chile Vete con ella, vida Vete con ella, vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas Ay, ya no la olvidas Vete con ella, vida Y que sean muy felices Vete con ella, mi amor Yo lloraré Yo lloraré Ah, me hace muy bien Oh, que encontraré Otro querer Por eso Vete de mí Y que seas Con ella muy feliz Por eso Vete con ella, vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas Ah, ella no la olvidas Vete con ella, vida Y que sean muy feliz Y que sean muy felices Vete de mí Y que seas con ella muy feliz Vete con ella, vida Vete con ella, vida Y que sea muy feliz Vete con ella, mi amor 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 Vete con ella